el día de hoy vamos a estar creando un logo con canva y bueno vamos a un buscador de goble buscamos canva entramos en la primera opción y bueno esperamos a que nos cargue y bueno aquí iniciamos sesión en mi caso bueno ya tengo una cuenta si no puedes registrar aquí podemos ver ya que viene infografías presentaciones post para instagram post de mi mind map facebook post logos que en este caso es lo que les voy a hacer ya vienen prestados y dos la ventaja de cambios de guía y ya tiene variedad de fotos muy guapos la verdad me agrada la mayoría son diseños limpios que es lo que a mí me gusta la mayoría también de los que vienen aquí son gratuitos también tienen versiones de paga la desventaja bueno es de que hay miren este me agrada ok aunque ahorita lo podemos modificar a nuestro gusto al nombre de nuestra empresa y si miren aquí vienen fotos vienen pues gratuitas vienen también de paga aquí les marca cuáles son de paga hay que hay unas formas uno unas líneas formas de diseño de imágenes y canciones bueno textos gratuitos y bueno en mi caso no le voy a poner audio va a ser un logo a ser una imagen en vamos a ver ok vamos a este tp ok y vamos a hacer que es una boutique tp boutique que es una boutique de una tienda de rojo ok vamos a ponerle una forma de una plantita esto tiene un movimiento que bueno yo la voy a guardar como jpg le podemos cambiar el tamaño igual este no va a tener el movimiento porque la voy a guardar en la imagen pero bueno la vamos a poner aquí se ve bonita le podemos cambiar la animación los segundos pero bueno miren a mí me gusta así y bueno aquí le podemos cambiar el fondo ok y la naranja más bien como rojo aquí podemos personalizar ese color está muy padre esta es una grana pero no vamos a dejarlo esto lo que es lo voy a modificar a ver a ver a ver a ver un poco más oscuro ok yo creo que así aquí bueno les decía que podemos animarlo unos son de pago unos son gratis pero bueno en mi caso no lo voy a animar aquí pues la duración pero bueno yo lo voy a guardar así como imagen en la letra podemos cambiarle en la letra también hay tipografías gratuitas hay letras que son de paga y miren esta ok esta no vamos a dejar y bueno les decía que podemos cambiar el tamaño ok el color el color de la letra también lo podemos modificar miren pero igual lo voy a dejar en color blanco que es como me gusta ah miren también podemos cambiar lo que es la posición la posición de la letra pero no creo que bueno no lo voy a dejar como está ok este y lo vamos a guardar bueno lo voy a guardar así en jpg lo que les comentaba es que como es una versión gratuita no podemos cambiarle el tamaño a nuestra imagen entonces si nos da como muchas restricciones en ese aspecto pero bueno vamos a guardarlo este a lo mejor un logo para whatsapp o así como para que no se quede apuros pero pues no vamos a poder imprimir o hacer o usar nuestro diseño nuestro diseño en algo más más grande verdad igual es que me gusta a mí usar la plataforma de fiber que es como un mercado libre pero de servicios igual les dejo aquí la cajita en la cajita de descripción este link para que puedan checarlo y viene la verdad bastante bastante personas que ofrecen servicios profesionales y a un coste muy bajo igual lo checan y bueno miren así es como quedó mi mi logo y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video